Evangelio de hoy, lunes 6 de mayo de 2024, primera lectura, lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 16, versículos del 11 al 15. Nos hicimos a la mar en Troade y pusimos rumbo hacia Samotrasia. El día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y Colonia Romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas que se llamaba Lidia, natural de Teatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 15, versículo 26. Al capítulo 16, versículo 4. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Cuando venga el paráclito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios, y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!